Música Calor o su toa, bailando reggaeton Calor o su toa, sigue bailando y no pares Calor o su toa, bailando reggaeton Calor o su toa, pide mas quiere mas Calor o su toa, bailando reggaeton Música You got me comin' out of VIP, mama Cause you look like the girls in my dreams, mama I step up in your clothes, first thing I see is you creaking it Your eyes and body language tells me you won't need to hit it Well I say girl, back that thing up to me Closer, oh, a little closer Work it, come on and shake it on me now Work it, come on and work it on me now Work it, girl, it's gettin' heated now Time to put this club on fire now Burn it up, come on Girl, make it hot like the roof is on fire Burn it up, come on Girl, the way you dance, you are my one desire Burn it up, come on Girl, I don't care if the whole place burned out Burn it up, come on Burn it up, come on Calor con su tora, bailando reggaeton Calor con su tora, sigue bailando y no pare Calor con su tora, bailando reggaeton Calor con su tora, y demás quiere más, déjate Sienta mi juego muchacha, dale guaracha Tembleque, tembleque pa' que tiemblen las cachas Cristal y don Periñón y se emborracha Me encanta su facha, le tiro y no se agacha Rompe el suelo, más melo Vuelto o del historia con Markelly en un duelo Velo, velo, velo Toma la gata con mi reggaeton se suelta el pelo Doble U, Barkelly, Looney Tunes, Sarnelli Yandel con el frial, el Tom Peri Yo pongo los sacos y las hojas de Blueberry Tanto ready, tú la pa' que te sude la chedi Looney Tunes Burn it up, come on Girl, make it hot like the roof is on fire Come on Burn it up, come on Girl, the way you dance, you are my one desire, yeah Come on Burn it up, come on Girl, I don't care if the whole place burned out Calor con su toa, bailando reggaeton Calor con su toa, sigue bailando y no pare Calor con su toa, bailando reggaeton Calor con su toa, quiere más, quiere más, quédate, dale Estás escuchando a DJ Impacto de Perú El más duro en los museos Ñeta